alto alto vídeo acá con el manu jm cipo no sé cuánto 2008 27 viste bueno nada le vengo a tener una partidita en dúo viste estamos cachilleando con el mano y la verdad que estuvimos practicando y nos estuvo yendo a ver la caca la caca y estamos con jere que estaba diciendo suscríbanse el pp y bueno la gente suscríbanse y le like como dijo manu suscríbanse guacho aquí a la campana porque estoy trayendo un montón de vídeos al canal y voy a hacer una cosa no no voy a hacer una cosa quiero que en los comentarios me dejen un reto para hacer tipo ganar solamente con armas grises no sé no sé algún reto me tienen que dejar en los comentarios y el que más likes tenga yo le voy a ir dando likes a todos los comentarios pero el que más likes tengo tenga es el reto que voy a hacer una gente lo dejo con la partida guacho suscríbanse todo bien a reglas que no pide tengo un pie tengo un pie me mata 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 mano me mata pero no te das cuenta de que me mata me mató manu me mató un humano me remató este toma esta escopeta john wick y no me robes la cosa mira tengo el chabón este aca no para se va a morir hoy jere amigo se va a morir guacho chao jere un placer conocerte voy a intentar matarlo a no hope voy a llorar uno contra cuatro esto es uno contra cuatro no me explico no no quiero no quiero preguntas de cómo me pegó ese setenta a la cabeza me pudo haber volado la jeda amigo literal yo tengo un fantasma ok a rey que me va a matar a rey que casi me mata no se si mi hermano queres ver algo estupendo en la raza humana veni 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 esto es algo estupendo en la raza humana mira subita aca manu 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 veni veni te voy a mostrar algo estupendo en la raza humana no rompas eso manu la cagaste wey no la recagaste ahora ya esta bueno mira subita aca subita aca arriba chicos y nada antes había chicos vieron el video de lucas jugando al rocket league el video de lucas lucas jugando al rocket league como vieron manu mira donde estoy manu mira donde estoy agachate y escondete dos los acabo de escuchar por aca cerca no te quedes quieto manu ah rata vos tenes un espacio y un franco tremendo me das algo no tengo todo verde yo flaco flaco tengo todo verde nada mentira no tengo todo verde todo azul hay pibes volando en coso si le pego un pibes vienen dos pibes vienen dos pibes y está ruyendo les甲 No, 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 casi me... Ah, casi me mato Manu, chao, me tiro, me tiro al agua Que sea lo que Dios quiera Nos reímos, Manu, perdón, bro Tírate al agua, Manu, tírate al agua, Manu Perdón, Manu, si te matan, perdón Me tenía que ir de ahí Ah, me fui, me fui, me fui, me fui Nah, sí Nos van a empezar a spamear, te aviso Sí, ya lo sé, ¿tenés, Minis? Ah, re que hay un fantasma ahí Ya se fue Minis no tengo, pero tengo cosas, pero no te sirve Tengo fortaleza portátil ¿Qué? ¿En serio? Y es para mí, es para mí, es para mí Sí, tenés cuidado con los otros Ha retirado eso 28, 27, crackeado, muerto Viene alguien, un fantasma volando Bro, bro, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Me están spameando Tiramos, fue, atrás, Manu, atrás, Manu, fuerza Ya hablamos de que nos está viniendo un chabón Ah, re que me están disparando No, me muero, Manu Manu, me muero, me muero, bro Yo también me muero, Simon ¡Lanzacalabaza originario tiene el chaboncito de este, Manu, cambiemos como fantasmas! Cambiemos, cambiemos Ok, ok ¿Dónde estás vos? Yo intentaba pegarle a un prive Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god ¡Ah, Manu sigue vivo! ¡Sí! Manu, estoy acá con vos ¿Para vos estás adentro de un arbusto? Estoy acá ¿Me ves? Estoy acá, bro Hola Ah, no, me está disparando No te estoy disparando, Simon Ah, ahora entonces no somos Sí, 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 estoy saltando Espera, está lleno de fantasmas acá Me están disparando Hola, Manu, acá Hola, hola, el que está arriba tuyo Hola, acá, 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 bro Ah, ahí, ahí, ahí Te ayudo a dispararle Fuck Le tiro, le tiro construcción Simon, vas a perder Sobre que te lo diga ¿Por qué decís eso, bro? Me voy, me voy, me voy, me voy Chau, chau, Merlán, repiré Vamos a comer un poquito de loot Vamos a comer algo Vení, nos reventó, vamos acá Buena, perrito Veníamos ahí Vamos acá con este pibe Quedan cuatro personas, cuatro fantasmas No mames La vasca, guachú La vasca, la vasca La vasca ¿Y nadie? Hay un pibe acá Acá hay un pibe No, parece que sí, pero ¿Dónde hay un pibe? No sé Escucho pasos Sí, yo también escucho pasos No, somos nosotros Somos nosotros Somos nosotros Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Acá Acá sí hay un pibe Acá sí hay un pibe, mirá Uh, ¿para qué marqué? Se están curando No, ya se recuraron, chau Ah, me fui Me fui, me fui, me fui Me fui, me fui Andate, bro Yo también Ah Quedamos Dos Nosotros y un pibe Ah, estoy con el pibe acá No, Simon No quedamos nosotros y un pibe Sí, quedamos nosotros y un pibe fantasma Está acá conmigo Ah, sí El pibe fantasma está conmigo acá Vamos con vos, Manu Bien, bien Alto miedo, guacho Mira dónde está el mano Mira, tenemos a los Dos pibes ahí Cuidado, Simon ¿Dónde están? Cuidado porque puede ser tu fin Ya mataron al otro chau Te amo nosotros dos de fantasmas Mal Y hay dos pibes allá arriba de la montaña Sí, sí, sí Me vieron, me vieron, Manu Quédate, quito ¿Por qué vos no desapareces? Y apareces como estoy yo Se unió Chiqui Vamos a hablar por chavote, caso Chiqui Manu Manu, Manu, Manu ¿Me escuchás? Sí, ¿qué haces vos? Estoy yo Te tengo miedo Quiero que se mueran listos Porque así me como su loot ¿Sabes que si vos sos un contán Que matan Solamente podés tirar tres armas Y tirar las tres mejores armas que tenés O sea que si comes Tipos cinco armas míticas Y cinco armas legendarias Vas a tirar cinco armas míticas De la legendaria Si no, no, no Vas a morir No, no, no Me escapé, guacho ¿Y ahora ya no estás en zona? Te agarra la zona No pasa nada No pasa nada Camino a espacio Camino por los bordes Por acá ¡Por alguien! ¡Ah, Marti! Marti No me ven acá, guacho Marti Están disparando Están disparando Casi me hago un ace Me maté a cuatro Y mi amigo me robó la kill O sea, no, o sea Tipo me maté a dos Un día me maté a dos Y después me maté a tres Está muy bueno Está muy bueno Está muy bueno Está muy bueno Está muy bueno, guacho Que se muera alguien Que se muera alguien ¡Lut! ¡Lut para mis oídos! No a ver No a ver ¡Oh! ¡Oh! No a ver ¡Oh! ojalá que siento caos no pero bueno nada gente espero que les haya gustado el video una partida largarda largarda que hiciera larguísima perdimos pero da igual tío da igual tío nos ha gustado mucho una partida y nada chavales suscríbanse de like y nos vemos en la próxima acuérdense de dejar en los comentarios algunos retos que pueda subir al canal viste ahí les mando un saludo en el próximo vídeo a los que dejen un comentario con que puedo hacer nada pero nada gente suscríbanse en el like activa la campana porque estoy subiendo vídeos pero nada de eso suscríbanse en el like putos no 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 no